¡Bienvenidos a Truck Simulator Europa 3! Y bueno amigos, ustedes se preguntarán pues de cuando va a salir su beta de este gran juego, en el cual les tengo una noticia, una gran sorpresa amigos, que hoy salió su versión beta de APK de este grandioso juego. Así que amigos, hoy es un gran día, en el cual como puedes ver en el gameplay de fondo amigos, ya lo estoy probando yo y la verdad está maravilloso amigos, ya le salió una competencia al Universal Truck Simulator amigos. Los desarrolladores de Wanda Software, hoy en las horas de la mañana, pues nos dieron una sorpresa amigos, con el link para poder descargar ya su fase de beta de APK de prueba del Truck Simulator Europa 3. Bueno, ya me voy confundiendo amigos con el Universal Truck, pero no importa. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas ninguna noticia de otros juegos que estarán saliendo próximos a lanzarse amigos. Así que si quieres descargarlo pues este juego, en la descripción de este video les estaré dejando el link para que lo puedas descargar y lo puedas probar. Y la verdad miren, está maravilloso amigos, el sistema de lavado, miren nada más. Y la verdad quería darle unos consejos amigos, que yo cuando lo probé, se me trabó un poco el teléfono, es porque lo tuve mal configurado los gráficos amigos. Como podemos ver, es una beta que todavía falta optimizar mucho más amigos, pero para hacer un juego de móvil amigos, está tremendo, está brutal. Yo digo que está mucho mejor todavía que el Universal Truck Simulator. Miren nada más como quedó ya nuestro camión súper limpio amigos, el sistema de lavado pues está increíble amigos. Es un mega lanzamiento, es un mega juegazo que hoy salió amigos, su versión beta. Así que ya tú lo puedes ir probando este gran juego. Y como puedes ver amigos, en la parte superior derecha, tengo los FPS a 50, 48, 50. Eso que tengo un teléfono potente amigos, así que falta optimizar este juego. Si lo quieres probar, te recomiendo probarlo pues en los gráficos bajos. Porque si lo pones en los máximos gráficos, como yo lo estoy probando amigos, se te puede trabar el teléfono. Pero no importa amigos, lo importante es que tú pruebes el juego amigos. Y que tal te parece pues este gran lanzamiento. Ya le salió competencia como les decía al Universal Truck Simulator. Y yo digo que está mucho mejor, porque tiene un sistema de lavado. Y también tiene un sistema de lluvia increíble amigos. Miren nada más, la jugabilidad se parece mucho a su lanzamiento anterior del Truck Simulator Europa 2 creo que es. No me recuerdo bien el nombre, pero este es un brutal juegazo. Miren amigos, ahí vamos a probar pues el sistema de clima, de lluvia, de noche. Miren nada más, ahí estamos ya en un poco atardecer. Prendemos intermitentes, ahí lo ponemos de lluvia. Miren amigos, esa neblina. También tenemos el sistema de clima amigos. De día, de atardecer. También tenemos el sistema de clima de noche. Pero miren nada más amigos, ese realismo que tiene el juego. La verdad está brutal, hasta parece el Euro Truck Simulator 2 en la versión móvil. Miren nada más amigos, ahí lo tenemos en la cámara interior ya con la lluvia puesta. Y la verdad pues se ve, mira, un realismo súper espectacular amigos. Miren nada más la lluvia, las gotas que caen, las parabrisas. Y también que hace la animación amigos. Miren nada más, ahí tenemos el interior pues de este camión man. Que la verdad está súper buenazo amigos. Miren, hasta podemos sacar la cabeza por la ventana para ver la parte de atrás. Y la verdad pues está siendo súper increíble amigos este juego. Así que si te haya gustado este video, pues más adelante vamos a estar trayendo un gameplay amigos. Un tutorial para que lo puedas jugar. Así que nos estaremos viendo pues en un próximo video. Así que suscríbete y deja tu grandioso like. Chau chau. Chau chau. Gracias.